Los abogados muestran expectativas. No hay, ellos no tienen muy buenas expectativas. Pero es que no hay expectativas. Para este Ministerio Público. Pero mira lo que ha hecho el Ministerio Público. Vamos a hacer un ejercicio. ¿Cuál ha sido el logro del Ministerio Público palpable? Vamos a ver. Uno vio que los casos de corrupción estuvieron, pero ninguno de esos casos tienen a lo que uno ve a tanto tiempo. No hay nada fuerte. Todos los que están siendo encantados están en su casa. Le han variado la medida de corrupción porque cumplieron con el tiempo. El Ministerio Público no tiene nada que exhibir. Muchos de ellos le dieron un año y medio. No tiene nada que exhibir. Ha sido una vergüenza. Ha sido el peor que hemos tenido. Tienen la misma expectativa. Yo lo mantengo. No hay una expectativa porque están los mismos actuantes según los togados. Yo lo mantengo. De aquí a agosto le vamos a celebrar cuatro años de cumpleaños sin hacer nada. Cuatro años sin haber condenado a nadie. Eso es lo que le vamos a celebrar al Ministerio Público. Y no hay grandes expectativas realmente. Y no es para menos. No hay nada fuerte, ningún logro que exhibir. Miriam Germán pasó sin pena y sin gloria por el Ministerio Público. Lamentablemente. Y lo grave de destacar este decreto es las grandes expectativas que se crearon con ella. Todo el mundo creyó que sí. Hasta yo lo creí. Y bueno, incluso aquí la felicitamos. Aquí hicimos un espectáculo cuando la colocaron. Una gran profesional, pero... Aquí hicimos un espectáculo y brincamos. Y dijimos de todo. Y yo me puse loco también. Y yo ahora sí. Tú te pusiste loco. Sí. ¿Tú recuerdas? ¿Tú recuerdas los halagos? Sí. Los halagos y la preparación. Porque realmente ella... El éxito y de que el diablo prendió en candela. Y nos estaban poniendo locos, Miriam. Sin embargo, Miriam resultó ser igual o peor que lo que hemos tenido como procuradores. Pero también dentro del interno del Ministerio Público ya ha tenido muchos problemas también. Muchos problemas. Gente que quieren ser el primero. No ha habido nada. La primera. Pero vamos a escuchar a los abogados. Que dicen ellos. Veamos. Ahí está. Lo mismo que ustedes han visto en los últimos 50 años. Es un problema estructural. Nosotros tenemos más de 25 mil presos preventivos. ¿Qué quiere decir los presos preventivos? Que la estructura judicial no funciona. Que se reenvía un proceso penal 20 y 30 veces. Porque un alguacil no notifica a un testigo. Porque hay un Ministerio Público que está creado para perseguir a personas específicas. Cada cuatro años se persiguen a los que salen del poder. Nada más a ese grupo. Hay más de 40 personas que han sido sacadas por el Presidente de la República. De la Administración Pública por la supuesta creencia de que han metido la mano donde no debieron hacerlo. Y sin embargo ninguna de esas personas ha sido llamada ni a interrogarlo. El director del Intran que cogió el número 850 millones de pesos para entregárselo de manera irregular a una supuesta compañía. Que luego se demostró que es una compañía falsa. Esa persona no ha sido ni requerida por el Ministerio Público. Es más, recuerdan ustedes que la directora del Plan Social de la Presidencia, la señora Iri Guavas, ¿ustedes la recuerdan a esa? Esa cuando salió del cargo, el Presidente de la República actual la acusó de manera pública de haberse robado los discos duros de la institución para que no se descubriera todos los toyos que habían hecho. Y sin embargo, con una acusación pública del Presidente, el Ministerio Público no actuó. O sea, no la requirieron nunca. ¿Entonces no confía usted? No, no creo que van a confiar. Tú vas a tener lo mismo que hemos tenido, en el mismo ritmo que hemos avanzado en los últimos 50 años. En ese mismo ritmo, con la misma persona, no se cambia. Tú no cambias con la misma persona. Con el mismo Ministerio Público, con la misma estructura, con la misma filosofía, con eso no se cambia. Seguiremos igual. Seguiremos igual. Isidro Martínez. Comenzando por la situación actual, yo entiendo que se han hecho grandes esfuerzos por mejorar el sistema judicial. Entiendo que este año es nuestro entender y nuestro deseo que la justicia puede tomar un rumbo diferente en favor de nuestro país. Que siga avanzando, como hasta ahora ha ido avanzando, que se mejoren los aspectos negativos que ha tenido el año 2023 en términos general. Y que se siga profundizando la consolidación del Estado Social y Democrático de la República Dominicana. implementando el debido proceso de ley fundamentalmente entendiendo de que tenemos una constitución de la República que es lo que nos rige. Y las leyes adyacentes que también son fundamentales para el buen desarrollo de la sociedad dominicana. Entendemos y creemos que la situación del conocimiento de la tecnología ha permitido y va a seguir permitiendo de que el nivel judicial mejore sustancialmente. Y este es un año fundamental para esos fines, toda vez que desde el Estado, en sentido general, así se están cumpliendo los roles que cada uno de los actores del proceso deben llevar a cabo. Y este es un año fundamental para los actores del conocimiento de la República Dominicana.